Hoy salí pa' largo con los muchachos Mi intención era matar este despecho No sirvió de nada porque te dame un rato Que me aceptó, no hay derecho Porque tu cara, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? La noción mala, mira cómo me tiende ¿Qué tal esa esperación? Pais a hacerte esta canción Lo saqué en el corazón que están robando Me soltero la razón, me extraña a mi mujer Lo saqué en el corazón que están robando Me paso por recoleta, con el coro en la maleta Porque es que ya no respetan y te lo quieren robar La llamo y no me contesta Será porque está despierta De los bolas los noventa Cuando estabas por ganar Ya no soy yo, es que te toca Somos rivales, libre y boca Todas esas cosas que hiciste conmigo las haces con él Eso Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sea mala, mira cómo me tiende ¿Qué tal esa esperación? Pais a hacerte esta canción Lo saqué en el corazón que están robando Me soltero la razón, me extraña a mi mujer Lo saqué en el corazón que están robando Me soltero la razón, me extraña a mi mujer